En mi cama porcaba capas de gotas, en mi copa porcaba la aceleré y veo que... Amigo, qué bueno es y si a la puta que lo parió, boludo. Me ando entrenando ahí, se espera. No, qué acabo de ver, qué acabo... Qué estoy viendo de fondo, qué estoy viendo. Por favor, decime que eso no te lo hiciste vos, que... Aparte, parece que estás tostado por el sol, boludo, no sé. Sos una cosa negra, toda amarillenta, boludo. Estaba matando, salió una araña por debajo y me tiró a la caja de la cosa o algo así. Una banda de cosas. Salió por el agujerito y me cago en... Eh, bueno, tenemos un burro, tenemos dos cosos, panda. A este burro le vamos a decir coco, boludo. Decí que no tenemos chiqueta, boludo, pero le tendríamos que poner nombre. Pero bueno, se van a morir tarde o temprano. Bueno, en el anterior capítulo hicimos esta locura. Hice yo porque viste que Marky estaba en un cumple y estaba picando, no sé qué hacía. Y estaba más que nada haciendo yo y es medio ciruja. Igual ya lo mostré en el anterior capítulo, que todavía no subí, pero bueno, seguramente lo subo a mañana 27. Eh, no lo subí porque tenía delay la cámara, boludo. Sabés que este capítulo dije... O sea, en el anterior capítulo dije, no lo voy a hacer con cámara. Y que ahí se lo streameé con cámara y la cámara le toma delay. Y no saben lo que funciona, ya en el próximo capítulo les voy a mostrar. Es un coso de experiencia, no solo es de experiencia. Que ahí hay un creeper, hijo de una grama. Miren todos los que hay, boludo. Y algunos... No, 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 no. Listo. Listo. Amigo, esto funciona demasiado y realmente no sé si baja tanto lo que ese. Y suelta un montón. Tengo... Yo estaba con cero de experiencia y nada, pegando un rato. O sea, miren todo lo que suelta, miren. Y es muy OP. Y lo podés hacer. Y aparte de experiencia, bueno, como están viendo, tengo una zanahoria, tengo de todo básicamente. Nos da armadura, todo lo que básicamente tenga. Y solo nos venimos acá y pegamos. Y mayormente están a uno de daño. Pero bueno, suele que estén a dos o un poco más. Amigo, está lleno. No sé por qué tenemos azúcar, pero... Amigo, está rompé. Tenemos uno, casi dos stacks. Bueno, y por ahora tenemos eso, boludo. Esto nada más. Estaría a placer hacerlo entero, ¿entendés? Todo el mapa este es lleno de cosas. Estaría... Escuché que alguien se tomó una poción. Sí, sí, acá está vaca. Ah, güey, la vaca se tomó una poción, la falo. Espera. Sí, no, es una mierda. Uy, 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 uy. No, pero estos te pegan, te pegan igual. Ah, no, estos son cerdos. No. Uy, la arena. Entonces capaz que si nos están dando opciones es porque podríamos ir. Sería igual medio raro, pero podríamos ir. Por lo menos te lo agaste del pico diamante para todo el loco. Uy, eso es God. Uy, a ver, ese... Estos bloques estarían muy claves para ponerlos abajo donde están los chabones estos y que se mueran. El tema es que también es como medio... ¿Cinador de ocelote? Uy, puede ser ocelote. La voy a ir jugando todo por las dudas. Uy, cuarzo, cuarzo, cuarzo. Sí, escúchame una cosita. Pedazo de mal, culiao, gordo, lora, locro, ch... No, 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 no. No, Marqui. Boludo, me pegó una, me sacó casi todos los corazones y salí volando. No, puta, no, puta, no, puta, no, puta. Amigo, el etimony, este, pumba. ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¡Eh, eh, eh, hijo de remil puta! Nos están matando, nos están matando todos los animales, Marqui. No, nos mató toda la champivaca, boludo. Para eso creo que no nos dan más animales. Esa mierda, boludo, la odio. Guarda que nos va a salir algo. Se dan cuenta que tenemos todo de madera, boludo. ¿What? ¿Qué es esto? Ah, esto no te pegan, no te pegan, creo. A ver, ahora vamos a acercarlo, esto se va a acercarlo. Es que como son pacíficos, boludo, caminan. Son claves. No, pero estos andan en la lava, boludo. Parece que están temblando, ¿no? Por matarlo no... ¡Eh! Nos va a venir el karma, dicen. Bien. Uh, me sirve, eh. Eh, 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 le tiro, le tiro. Ah, sí, boludo. Le van a pegar. ¿Qué haces la concheturmana? ¿Qué le vas a pegar? Jesús, amigo. Uy, no, no, me la contés. No me la contés. No me la contés. ¿Eso rompe el bloque? ¿Qué? 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 Marky. ¿Qué es eso? Marky. Ah, le tenés que pegar segundo click a la foto, lo juro. ¿Un segundo click? Sí, me pegué, me devolvió a Narnia. ¿Dónde está? Hijo de mil puta. ¿Lo tranqui? Sí, este se va a ir. Por Gil. No, boludo. Tengo cuatro corazones, esta prostituta. ¿A vos le disparó? ¿Le disparó? Se me rompió el coso. ¿Le disparó? ¿Le disparó? ¿Le disparó? ¿Le disparó? ¿Le disparó? ¿No está muy alto? No, son muy rápido. Ah, bueno, hijo de puta. Uy, boludo. Mirá esa experiencia, boludo. Ewe, ¿estaría God subir el video de cómo hice esta granja? Espera, TikTok. Tipo, en distintas partes. Porque costó bastante. Tipo, tuvimos como una hora. ¡Milanesa de barro! ¡Terrorista de choripanes! ¡No! Ay, amigo, qué cagazo. Casi explota. Uy, boludo, casi explota. Botas de protección 2. Perfecto. Que pueda ser un título del cual, eh, sea... ¡Ahí está la mierda! Te pago para que me ayudes. Uff, estamos la B. Dame una nota que si no le... ¡Tu papi muñeño! ¡Uy! Son regresivos. Aparte aparezco con estos bichos, boludo. ¡Oh! ¡Eso es una nota que se explica! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Era el de diamante? Que es el más importante No, ¿en serio? ¿No tienen el de diamante? Podemos hacer otro, pero... No me la contes No, 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 me morí de vuelta La puta madre No, 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 no Estoy a uno de medio corazón No puedo, eh No me puedo acercar Che, y tus mierdas No tiran, boludo No sé si están muertas o bien Me tiró Me muerto yo acá, me muerto yo ¿Pero perdón? Le tiró Y viene nada impresionante Con el pico No, vos le pegaste Vos le pegaste Lo acabas de pegar vos, culiado Uy, no Uy, no Uy, son dos Tres No, 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 no No, 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 no Por favor, pone pacífico Pone pacífico Pone pacífico Pone pacífico Ay, déjame escapar La puta que te perió Se... 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 Están cayendo en todo Hijo de un... Ah, no, es un forro El magma puto este Ay, cerdo la puta que te parió Marky, ¿dónde estás? No No... No... Marky, ¿dónde estás? No, no, no No me habían pegado No me habían pegado No, 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 no No, no, no. No, no, no... Ok, no No, no... No, otra vez no, la conche de tu hermana ¡Otra vez! No piques nada que tu vino medio corazón No boludo, se nos cae a pedazo la isla Que hay que cambiar de lugar Es que estamos en la casa justo en el coso este Si, es que yo los videos que vi de los profesionales que estamos jugando en este mapa Nadie vivía al lado de esto, tipo, nadie Era toda una zona grande Era una zona grande para picar No, 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 no ¿Cómo te vas a matar a la llama, la concha de la lora? ¿Cómo vas a matar a la llama?